93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas, si aflamos la primera moderna, quien va a interpretar a ass de one piece temporada 2, así es, yo te informaré todo de la segunda temporada de one piece, así que mantente al tanto mi canal, porque te lo haré informar, y en este caso esta ley va a llenar ni nada La siguiente